Recibimos el primer contacto con Mariano Fusco, nuestro compañero de trabajo, además de verlo ahí reflejado en el vidrio de esa puerta, fantástico, ¿eh? Muy bien, feliz cumpleaños, mi queridísimo Marianito. Ahí apareció Silvina, ¿verdad? Qué bonita que está Silvina también. A ver si me... Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Exactamente. Bueno, feliz cumpleaños para usted y para todos de Allende Radio y lógicamente para nuestros oyentes. Primer móvil de la tarde, Alejo. Buenas tardes para todos. Estamos en Festran, se está dando el cierre de las capacitaciones propuestas por Silvina Ferran, quien, como decías, ya tenemos en imagen. Silvina, buenas tardes y bienvenida a Aire Santa Fe. Buenas tardes y antes de nada, feliz cumpleaños, ¿eh? A una radio amiga y muy querida. Bueno, Silvina, cierre de un año muy movido, de muchas propuestas que has dado para este año 2018. Sí, la verdad que hoy es una tarde maravillosa porque estar con toda esta gente que de alguna manera tratamos de estar cerca, tratamos de, desde nuestro lugar de la política, hacer un aporte, dejar algo, y hoy escucharlos, ver que muchos están muy complacidos de haber podido capacitarse en cuidadores de ancianos. Mira, un día fuimos a una entidad en Santa Rosa de Lima y un grupo de mujeres diciendo que querían trabajar. Bueno, es un trabajo, pero todas no teníamos, pero podíamos aportar esto, ¿no? Una capacitación muy bien hecha, muy profunda, para algo que hoy es muy demandado en la sociedad. Y así en cada barrio, en otro, cuando vino el padre Pepe de Paola a Santa Fe, allá por mayo, nos dimos el desafío también a hacer un aporte y por eso, en muchos lugares hicimos cursos de preventores en adicciones, gente que pueda detectar, acompañar, contener. Muchas charlas también que dimos para combatir la violencia en el noviazgo y una charla, una capacitación que se llama esta herramienta, capacitación de la ternura, esta cuestión de tratar al niño, de evitar la violencia hacia los niños. Muchas situaciones que se viven en los barrios, que uno detecta cuando está con la gente, cuando va al territorio, como se dice con la gente, cuando va a la casa, a los que escucha, cuando habla con las instituciones, y bueno, yo digo, hoy nos tocó tanto que tiene que ser algo como a mí, estar en un lugar en la política de oposición a quienes gobiernan. Bueno, en ese lugar desarrollamos nuestra tarea, hacemos nuestras observaciones, nuestras propuestas, pero también tratamos de dejar algo en este paso por la política, que queremos que se deje de derostar, porque hay mucha gente de muchos partidos que intenta construir todos los días. Y esto, bueno, a lo mejor el fruto, el bruchecito de oro de la construcción de todo un año en que nos dimos ese desafío, ¿no? Dejar algo para la gente. Más allá, yo recién me trataba de hacer algunas imágenes de lo que es la capacitación, lo importante es que para la gente eso, visiblemente la mayoría contento por la compañía, porque eso es estar cerca. Por supuesto, estar cerca y entender sus realidades. Mirá, hay tantas frases de discriminación, como que la gente no quiere trabajar, que solamente quiere planes. Yo quisiera que la gente vaya a los barrios. Y esta vida de que les enseñen, los capaciten, los acerquen a esquemas de trabajo. Así que es cuestión de estar con la gente. Por eso, vuelvo a repetir, pero a mí, seguro que para Patricia también, hay un día de... Mucha felicidad por esto, ¿no? Por haber podido en un granito de arena. Es un agradecimiento porque esto tiene que ver con el trabajo de mucha gente. Que nos acompaña, que trabajamos de equipo, que hace su aporte. Así que, bueno, muy contenta por el día de hoy. Y esta parte del trabajo que ha propuesto presente. ¿Ya has hecho un balance en lo personal de lo que ha sido el 2018 para vos? Sí, este fue un año de muchas tarifas. Esta diría que es la parte más satisfactoria. Y bueno, y a nivel general, hoy me toca ocupar un lugar de diputada nacional en un momento difícil para nuestro país. En un momento donde sin tratar de profundizar ninguna desvieta, pero sí alzando la voz para que se cambien decisiones. Porque hay mucha gente que lo pasa muy mal. Los más pobres son cada vez más pobres. Gente de trabajo que está perdiendo su trabajo. La verdad que quisiera que podamos dar este debate serio para que esto se revierta y llevar una buena esperanza a la Argentina. Así que en la parte legislativa, bueno, digamos, se atrecha con haber cumplido con la responsabilidad. Porque siempre digo, podremos estar no de acuerdo con lo que uno plantea. La gente no tenga duda que todos los planteos que hacemos, lo hacemos desde el estudio, desde el análisis, desde el trabajo. Y bueno, y ojalá que el año que viene esté mejor para todos los argentinos. Cristina, muchas gracias. Y a disfrutar del cierre de Colombia. Muchas gracias, José. Como siempre. Ahí está, entonces, Alejo. La palabra de Silvina Frana, la diputada nacional. Lo que ya es el cierre, la parte final de esta entrega de diplomas por las distintas capacitaciones que ha propuesto la propia diputada. Se están llevando aquí, reiteramos, en Pestram, en Boulevard al 1600, perdón, Avenida Freire, al 1600, donde estamos. Bueno, una tarde muy emocionante para la diputada y todos los presentes aquí. Sabés que se la notaba emocionada, ¿no? Mariano, te iba a mencionar eso justamente. Y estaba viendo las fotos que hiciste antes de la nota en vivo, que registraste para aquí, para los compañeros que estamos trabajando. Mucha gente y una interesante posibilidad esta también, que se le ofrece desde Silvina Frana y la idea que ha tenido. Me parece muy loable la tarea y, además, en estos tiempos tan difíciles, Mariano. Sí, totalmente. Y, además, tocando temas muy puntuales y claves, como, por ejemplo, es la violencia en los barrios y que la gente por ahí se sienta acompañada y se le pueda dar otra posibilidad, porque de eso se trata una capacitación, ¿no? Y recién, por ejemplo, un grupo de personas que trabaja en el cuidado de personas mayores hizo una representación actoral, por decirlo de alguna manera, y contando lo que viven todos los días y representando por ahí la descompensación de una persona y cómo actúan, ¿sí? Lo que han aprendido este año al momento de cuidar a una persona mayor de edad. Y, bueno, eso me parece que refleja un poco lo que se está logrando con esto. El conocimiento no ocupa lugar y ahí está más demostrado que nunca. Gracias, Mariano, por estas imágenes y por este móvil. Abrazo. Era Mariano Fusco desde el móvil de la radio, desde Festram. Allí Silvina Frana entregando los diplomas.